Hola colegas, hoy día les traigo un video sobre el uso y manejo del equipo Yaes UFTM400 sobre distintas funciones del mismo este equipo trae varias funciones como son el modo crossband el modo PDN nodo digital portátil y bueno, el uso como equipo dual band convencional entonces, denme un segundo ok, ahí está iniciando el equipo normalmente aquí tenemos BFO A, BFO B ahí indica que está en el modo BFO acá esta es la tecla que permite conmutar el modo de BFO a banco de memoria y nos indica el banco de memoria en el cual estamos operando más el alfanumérico y la frecuencia acá en este sector nos indica el modo en el que está trabajando se está trabajando en digital narrow modo digital y datos lo cual con esta tecla podemos conmutar para pasar a voice wide que es modo digital solamente exclusivamente para audio y el modo FM convencional analógico y este esa función digital narrow con una rayita en la parte superior significa que está en modo AMS automatic mode system creo que son las siglas y eso hace que cuando ustedes reciben una señal analógica esto conmuta automáticamente a analógico pero si reciben una señal digital conmuta automáticamente a digital y ahí ustedes lo fijan en digital no es cierto con audio y datos solamente audio digital modo analógico modo automático nuevamente AMS muy bien el sistema digital en estos equipos funciona solamente en el BFO A no trabaja en el BFO B yo con esta tecla conmuto al BFO B con esta otra conmuto al BFO A voy al B voy a tratar de conmutar ¿no cierto? digital sin embargo no afecta en el BFO B solamente en el A como pueden apreciar ok como les decía que abajo está la conmutación de BFO a banco de memoria ¿no cierto? acá tenemos la selección del squelch oprimiendo pasa a modo squelch lo cual con estas perillas ustedes pueden regular bueno esto desaparece el squelch cuando ustedes lo oprimen después de unos segundos desaparece automáticamente ¿se fijan? entonces hay que hacerlo rápido para poder regular los squelch ¿no cierto? abrirlos o cerrarlos ¿no cierto? después automáticamente el equipo va a volver a su modo normal que esta perilla controla el cambio de frecuencia ok y acá tenemos los controles de volúmenes más abajo tenemos la tecla mute que es para silenciar el equipo me voy a pasar al modo analógico para que sea más gráfico vamos a bajar el squelch ¿se fijan? con la tecla mute logro silenciarlo y esto va a silenciar ambos BF luego tenemos la tecla scan y el equipo por supuesto va a empezar a escanear ustedes pueden girar la perilla para poder saltarse la estación que está modulando en ese instante y acelerar el proceso y aquí va a escanear todos los bancos de memoria que ustedes tengan programados acá yo tengo más de 200 más de 200 memorias programadas muy bien entonces acá tienen otra tecla que es la tecla de function que si ustedes la aprimen una vez les activa la aparición de varios menús adicionales no es cierto que ustedes aquí tienen 8 botones y con este forward pueden ir a los siguientes restantes 7 botones en realidad en realidad aquí ustedes no tienen 8 tienen 8 botones pero tienen 6 funciones disponibles ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porque esta permite ir para atrás y esta ir para adelante dentro de este menú secundario entonces acá tienen la opción de escaneo que yo ya la dejé como acceso directo en la parte baja monitorear la reversa acá ustedes pueden ingresar una frecuencia libre ¿no es cierto? acá ustedes setean la potencia en los 3 niveles que integra acá ustedes pueden habilitar el skip para que este banco de memoria no lo escanee acá la doble recepción acá ustedes pueden seguir al siguiente menú nuevamente tienen la opción de BFO o memory Squash y mute que yo ya los tengo agregados acá como acceso directo el scope que es muy interesante porque el scope cuando ustedes lo activan ¿no es cierto? les aparece esa pantallita y todos los los picks de modulación los marca arriba entonces ustedes después ya pueden desplazarse ¿no es cierto? para poder buscar modulaciones ahí por ejemplo ¿se fijan? voy a retroceder bueno ahí dejó de aparecer esa esa interferencia entonces el scope ahí está ahí aparece una una modulación ¿se fijan? bueno para eso es el scope vamos a volver al menú vamos a desactivarlo acá pueden habilitar el tipo de Squash de transmisión de transmisión recepción de reversa digital programable pager ¿no es cierto? distintos tipos de Squash ¿no es cierto? y acá ustedes pueden habilitar los DTMF en el siguiente menú ¿no es cierto? aparece el station list los mensajes el beacon y el beacon TX ¿no es cierto? que están orientados a las funciones APRS del equipo por eso no están activas en este instante pero no tengo APRS activo el botón home que permite ir directamente a un canal de memoria principal y el lock que permite visualizar información que ustedes hayan descargado de algún nodo digital C4FM y aquí ustedes lo pueden recorrer ¿no es cierto? y con esta pulsación ¿no es cierto? ustedes pueden entrar y revisar el contenido ¿no es cierto? también pueden hacer pinchar encima que es exactamente lo mismo porque el equipo cuenta con una pantalla táctil bueno ahí eran textos ¿no es cierto? todos estos son textos como ustedes pueden ver ahí cualquiera de estos estos fueron distintos tipos de texto y acá en este botón ustedes pueden conmutar a imágenes entonces acá ustedes pueden abrirlas las imágenes que ya tengan almacenadas dentro del banco de memoria del equipo porque el equipo cuenta con una tarjeta SD en su interior ¿se fijan? bien luego volvemos a los botones que ya habíamos revisado eso es con la tecla FUNCHION muy bien muy bien ahora la tecla FUNCHION cuando ustedes la dejan oprimida les permite modificar agregar esa frecuencia a un determinado banco de memoria ¿no es cierto? y acá ustedes pueden recorrer los bancos de memoria ¿no es cierto? para poder buscar alguno que esté disponible y seleccionarlo para el almacenamiento del mismo ok ahora la tecla DISPLAY les va a mostrarles la brújula o compás ¿no es cierto? que particularmente en los modos digitales en la modalidad de transmisión digital les puede indicar la distancia y la orientación hacia donde se encuentra el corresponsal y también en el modo de APRS volviendo a premir la tecla DISPLAY les va a mostrarles la altitud a la que se encuentran ¿no es cierto? y conforme vaya esto variando en caso de un desplazamiento también tiene un contador un timer ¿no es cierto? de cuenta regresiva y tiene la información de satélites que están siendo percibidos por el equipo de radio ahora esta misma tecla dejando la oprimida les permite entrar al menú principal que ya vamos a revisar más adelante el botón de encendido al presionarlo una vez bloquea el equipo por tanto los botones la pantalla no surten ningún efecto tampoco pueden cambiar de frecuencia en ningun los BFO ¿no es cierto? sin embargo si pueden manipular el volumen vamos a desbloquearlo nuevamente perfecto e e incorpora este botón GM que es para cuando ustedes están operando en modo digital ustedes lo activan y el equipo automáticamente va a comenzar a emitir una baliza cada cierta cantidad de minutos va a ser un TX momentáneo indicando que tu estación está en sintonía en la frecuencia que acá vemos ¿no es cierto? de esa manera esa baliza que ustedes acaban de haber visto en ese sector que se transmitió se va a reiterar X cantidad de minutos y de esa manera cualquier corresponsal que ande en la misma frecuencia que porte un equipo C4FM de esta naturaleza va a aparecer en su pantalla nuestro indicativo y nuestra distancia y le va a hacer ver al colega de que en la zona en la que se encuentra hay un corresponsal en la misma frecuencia con la cual pueda establecer un comunicado e inclusive rastrearlo para poder llegar a su domicilio ok ahí hemos desactivado el group mode y bueno el modo el botón digital que conmuta ¿no es cierto? al dejarlo oprimido lo que hace es que manda una baliza para tratar de conectarse a wire hex pero para eso necesitamos que esto que vuestro BFO se encuentre en una frecuencia en donde efectivamente exista un nodo C4FM como en esta frecuencia no existe ningún nodo el intento de conexión a wire hex va a ser infructuoso como ya pudieron observar entonces si nosotros acá vamos a buscar algún nodo C4FM ok vamos a ver vamos a ir a vamos a digitar directamente una frecuencia 4, 3, 9, 6, 50 que es el nodo que tengo más próximo ¿no es cierto? estamos en digital y ahora voy a dejar oprimida la X para hacer un intento de conexión si no conecta es porque probablemente el nodo no esté en funcionamiento al momento yo creo que bien puede ser esa la condición vamos a probar con otro nodo muy bien muy bien vamos nuevamente bueno, por desgracia no tengo ningún nodo cercano que esté activo al momento motivo por el cual me es imposible conectarme pero esa es la función de esa tecla en particular bien, vamos a revisar el menú principal de este equipo ya hay un video acá mismo en el canal que describe varios de los menús del FT3D los menús, si bien en el FT3D son mucho más amplios y completos en el FT-M400 son más simples, más sencillos menos cantidad de ítems pero guardan estrecha relación por tanto son muy muy similares esas descripciones del menú en el video que les menciono que ya está subido al canal por tanto no es necesario que revisemos basta decir que esto es táctil entonces en cada uno de los menús ustedes van haciendo clic o eventualmente se van desplazando con la perilla hasta llegar al ítem de vuestra preferencia y allí ustedes pueden ir revisando los contenidos bien ya revisamos como aquí estamos en modo automático AMS ya sabemos como conmutar a digital datos incluidos y a digital solo voz o al modo analógico que es lo esencial para poder transmitir y hacer uso del equipo ya sabemos conmutar a los dos BFO ya sabemos que el BFO B no funciona en el modo digital solamente el BFO A y el BFO B también está destinado a ser el BFO por defecto para la función APRS ok, entonces vamos a ir a APRS vamos a entrar al menú principal dejando la tecla display oprimida y vamos a ir al menú de APRS ok entramos y aquí la gran mayoría de los valores que ustedes van a ver acá la gran mayoría van a estar por defecto pero van a ver algunos como APRS vamos a partir desde el principio APRS Compass lo pueden dejar por defecto el destino también el filtro, vamos a ingresar a ver si pueden dejarlo por defecto también el APRS Message Test este es bueno que lo puedan rellenar porque estos son algunos mensajes que pueden dejar preconfigurados en la estación para poder emitir por APRS posteriormente APRS Modem aquí es en donde se enciende la función y vamos a ir a la pantalla principal primero vamos a ver que acá en este sector tenemos solamente la indicación de voltaje, satélites, la tarjeta SD y el indicador del modo digital vamos a entrar a APRS al menú principal, perdón luego APRS y dentro de APRS Modem vamos a activarlo ahí está en ON, vamos para atrás y ahora aparece el símbolo APRS en pequeñito debajo de las siglas de la tarjeta SD entonces ya está funcionando de modo APRS en el BFOB pero necesitamos posicionarlos en la frecuencia nacional de APRS entonces ahí es donde ustedes tienen que recurrir a la frecuencia nacional que en alguna parte por acá la debo de tener registrada déjenme buscarla APRS Chile, 144.390 y a partir de ese momento ya todos los ricos que lleguen los pueden recepcionar así mismo también ustedes pueden transmitir como les mencionaba con la tecla function entran al menú al menú secundario forward, forward y aquí se dan cuenta que como ahora sí tenemos habilitado APRS ya tenemos los botones de Station List disponibles y esto es el listado de estaciones APRS que han sido escuchadas por el equipo y sus respectivos mensajes por ejemplo este, el número 2 entramos y ahí vemos a cuánta distancia se encontraba esta estación ¿no cierto? y cuál es el texto comentario de su de su beacon más su distintivo su ID respectivo y hacia qué ubicación se encuentra vamos a revisar otro acá tenemos nuevamente un distintivo con un ID la ubicación a la cual se encontraba a cuánta distancia y el comentario de su respectivo beacon si bajamos podemos ver el resto de la información que eventualmente pudiese tener ¿no cierto? eso es volvemos atrás ahora en message lo que tenemos son los mensajes que hemos recibido ¿no cierto? aparece el remitente ¿no cierto? y el mensaje en cuestión en beacon acá arriba va a ir conmutándose ahí el beacon no está activo ahí sí está activo y ahí también está activo pero en otra modalidad esto permite seleccionar el tipo de beacon allí está manual ahí está en modo automático y ahí está en modo Smart Beaconing que significa el modo manual implica que solamente cuando ustedes opriman la tecla beacon TX vuestro beacon va a ser emitido en el modo automático el equipo va a estar emitiendo un beacon cada cierta cantidad de segundos o minutos que previamente ustedes hayan seteado y nada más viene la modalidad Smart Beaconing que es la que se encuentra ahora porque ustedes pueden observar que ahí el icono cambia ¿se fijan? en el modo Smart Beaconing el equipo automáticamente si se encuentra detenido va a emitir un beacon con un espaciamiento de tiempo más amplio si van más rápido va a acelerar la emisión de los beacons y cuando ustedes doblen o hagan un giro también va a acelerar la emisión de los beacons mucho más eficiente bueno ya vimos que los botones ya estaban activos ahora que teníamos el APRS encendido vamos a ir al menú principal nuevamente vamos a desactivar el modem ¿no es cierto? y bueno y aquí hay una cantidad de otros menú ¿no es cierto? que se pueden setear pero ya esto es parte de una de una configuración más detallada esta es la sección donde se define el tipo de beacon beacon.tx ahí dice que está en el modo Smart ese es el Smart Beaconing ¿no es cierto? pinchamos ahí está apagado o más bien dicho manual ahí está en modo automático y ahí está en el modo Smart Beaconing que es el modo más eficiente luego tienen la ruta el pad a seguir que por defecto va a ser white1-1, white2-1 ¿cierto? y aquí tienen otros digipad optativos que se pueden configurar importante setear vuestro vuestro distintivo con el ID respectivo el ID es muy importante y en la página de APRS chile.cl ustedes pueden informarse más en relación a lo que son los ID de estaciones APRS pero básicamente y muy importante que la posición ustedes la seteen para que la tome directamente del GPS integrado del equipo de radio también el símbolo es importante que lo seteen que este es el monito característico que aparece ahí en las páginas de APRS.fi puede aparecer dependiendo si ustedes tienen el equipo en la casa pueden poner una casa si lo tienen un vehículo pueden escoger el símbolo correspondiente a un vehículo si lo ocupan en la cintura como uso humano pueden escoger el peatón que también tiene su respectivo icono el position comment por lo general va a ser en servicio para indicar que ustedes están disponibles y básicamente esos los ítems que le he mencionado son los que se deben de configurar esencialmente activar el APRS modem luego tienen que setear el el beacon status text setear el beacon tx en modo smart el digipad select dejarlo el modo en modo white 1-1 white 2-1 y setear el call sign APRS y por último my position set en modo gps más el my symbol que es el icono el position comment no es cierto y eso es todo eso es para la función de APRS muy bien eh cuando ustedes están conectados a un modo digital no es cierto van a poder transmitir y también emitir imágenes también van a poder recepcionarlas entonces acá en el menú secundario si nosotros nos vamos a lock no es cierto el lock van a poder tener digamos las imágenes o los textos que ustedes hayan descargado de un nodo de algún room o que alguno otro corresponsal les haya enviado pero a su vez también van a poder tomar por ejemplo una imagen particular cualquiera y esta la van a poder enviar forward el equipo les va a preguntar si la quieren enviar a todos para que cualquiera que reciba la señal la pueda recibir y ustedes basta que le den el ok para que el equipo comience a transmitirla y así ustedes pueden reenviar la imagen que hayan recibido o descargado desde algún nodo vamos a ir al menú principal nuevamente vamos a echar un vistazo breve a los menús en display acá ustedes pueden cambiar el tipo de color background color pueden seleccionar distintos tipos de colores no es cierto el van scope no es cierto que ya se los mostré que vendría a ser esta función de acá que dice scope no es cierto esta función de scope puede escanear más o menos canales ahí lo he desactivado entonces eso se setea justamente en el menú principal en la zona de display band scope ustedes pueden seleccionar el modo wide o el modo narrow para que sea más o menos ancho el brillo del display también pueden setear varias cositas y acá pueden activar lo que ustedes quieren ver en pantalla en txrx bueno es importante acá ustedes pueden seleccionar el modo el modo fm o el modo narrow fm por defecto deberían de trabajar en el modo narrow fm porque tiene mayor eficiencia de uso del espacio radioeléctrico y tiene mejores prestaciones en términos de recepción y de transmisión en digital si ustedes entran van a tener varias opciones relacionadas al sistema digital de transmisión acá el AMS que es el automatic mode system va a definir el modo que ustedes quieren trabajar modo automático AMS o definido manualmente en alguna de las modalidades disponibles y en audio ustedes pueden regular la ganancia del micrófono acá en el modo el modo no solamente les permite trabajar en modo automático fm fm narrow fm o amplitud esto va a estar un poco relacionado con la banda en la que se encuentran porque el equipo también tiene la particularidad de que por ejemplo estamos en dos metros el equipo me permite trabajar fm sin ningún inconveniente pero si yo paso por ejemplo por una frecuencia de banda aérea vamos a ir a buscar alguna frecuencia de banda aérea lo que hace el equipo es que automáticamente aquí está automáticamente acá el equipo cuando yo quiero conmutar no me permite usar fm se fijan automáticamente habilita el modo amplitud porque sabe que este rango frecuencia es solamente amplitud modulada vamos nuevamente a tx rx ya terminamos de revisar los menús que estaban relacionados a eso en memory bueno hay una aquí está algunos menús que son más irrelevantes permite que el nombre del banco de memoria sea más largo o menos largo en signal link están los tonos analógicos digitales el tono de frecuencia acá ustedes lo pueden setear porque hay que recordar de que acá abajo en el menú secundario ustedes pueden activar los tonos o desactivarlos o activar los tonos squash pero no les permite definir el código entonces el código acá en el menú principal es en donde en signal link ustedes pueden definir la frecuencia del tono squash de transmisión o de recepción también vuestro algunas opciones del escaneo no es cierto opciones del group mode opciones de wire hex no es cierto acá cuando ustedes almacenan algunos room no es cierto ustedes pueden venir aquí en remote room remote room node no es cierto y los que están almacenados acá no es cierto son las categorías entonces dentro de alguno de ellos ustedes pueden que tengan algunos almacenados en mi caso acá no es cierto pero si quisieran eliminar tuvieran almacenados algunos room no es cierto acá y los quisieran eliminar es este el lugar donde pueden hacerlo en config bueno hay un se despliega un menú bastante amplio esta opción de auto rpt shift yo la tengo desactivada que es lo que hace el equipo al tenerlo activado algo bastante inteligente pero incómodo suele ser para nosotros y es que cuando nosotros nos posicionamos en alguna frecuencia específica no es cierto que puede ser cualquiera supongamos una que estemos en BFO si nosotros nos ubicamos en una frecuencia del rango de 2 metros por ejemplo como esta el equipo va a definir automáticamente un offset más o menos entonces cuando pt tiemos el equipo lo que va a hacer es que va a cambiar de frecuencia entonces no queremos o al menos en mi caso personal eso me es incómodo porque yo a veces seteo frecuencias del rango de VHF que no son un repetidor son una frecuencia de encuentro sencilla y cuando quiero ingresar al equipo interpreta que es una frecuencia de repetidor entonces yo no quiero que haga eso no es cierto y aun cuando en el menú secundario yo puedo vamos a verlo no, acá no puedo, en el menú secundario no se puede yo tengo que entrar al menú principal en la ficha configuración no es cierto y acá yo tengo que indicarle en rpt shift que no existe dejarlo en off para que no lo tome cierto entonces a partir de ese momento yo me pongo en cualquiera y no va a cambiar para nada pero si yo activo el la otra modalidad no es cierto que es config rpt rpt shift y lo activo el equipo automáticamente me va a cargarme un offset se fijan automáticamente me lo puso en más y ahí cambió a más estaba en menos y lo cambió a más se fijan ahí ya me salí del rango presunto de los repetidores por tanto el equipo ahí lo volvió a desactivar porque entiende que no es una entrada ahí lo volvió a activar pero le puso el offset negativo dependiendo de la frecuencia en donde yo me encuentre ahí volvió a cambiar a más y yo no quiero que haga eso prefiero definirlo manualmente por eso yo el modo auto rpt shift lo seteo siempre en off para ser yo quien defina el parámetro y bueno acá se setea el offset que en VHF siempre suele ser de 600 kHz no cierto y 5000 en UHF se setean los steps para amplitud modulada los beepers en fin un montón de otras cosas el APO que es el apagado automático del equipo el TOT dos minutos el TOT es interesante deja que desear porque el TOT funciona muy bien cuando ustedes están trabajando en modo FM ok? pero cuando ustedes están trabajando en modo digital el TOT no le genera ninguna alerta en analógico si el equipo comienza a emitir un un buzzer activa un buzzer que les indica que ha llegado al tiempo límite pero eso no ocurre en el modo digital por tanto si ustedes están transmitiendo en modo digital no cierto ahí voy a ponerme en transmisión van a tener que estar pendientes de la pantalla para que cuando estas rayas desaparezcan aun cuando tengan oprimido el PTT va a significar de que los pilló el TOT lamentablemente una deficiencia del equipo porque ese buzzer del TOT no funciona cuando uno está transmitiendo en modo digital volvemos al menú principal después tenemos opciones de data en data tenemos seteos del portocom la velocidad no cierto cual va a ser la banda de datos por defecto y aquí tenemos el menú APRS en donde lo que habitualmente ustedes requieren setear ya se los he explicado hace unos instantes atrás en el ítem SD Card les permite formatear la tarjeta o respaldar la tarjeta donde están las imágenes que hayan descargado, los textos y otros parámetros y en OPTION pueden variar algunos parámetros de la cámara USB que obviamente como yo no la tengo conectada me permite modificar la resolución y la calidad de la imagen pensé que no me lo iba a permitir porque yo no tengo ninguna cámara también me permite trabajar las opciones de Bluetooth que desgraciadamente en el FTM400 no lo porta sin embargo el FT3D si incluye el Bluetooth y el Voice Memory que es para almacenar conversaciones tampoco lo incorpora este equipo el FT3D es un Handy muy completo porque porta todas esas opciones en un solo equipo y acá está la opción de RESET o de CLONAR en estas opciones ustedes pueden resetear al equipo valores de fábrica y algunos otros parámetros como resetear solamente las memorias las definiciones manuales de escaneo de memorias y otros resetear solamente los apartados relacionados a APRS o CLONAR la configuración hacia otro equipo de radio en CALLSIGN ustedes definen el CALLSIGN derechamente del equipo sin ningún ID puesto de que este es el que va a ser empleado para sus comunicaciones de transmisión digital bueno esas son las principales opciones del menú principal para ganar redundancia en este equipo por último quiero hacerles menciones a los restantes modos de operación del mismo aquí está el equipo de transmisión disponible para poder operar en ambos BFO como un equipo transmisor de toda la vida pero también lo pueden ocupar como autorrepetidor ¿cómo hacer? primero tienen que apagar el equipo y tienen que presionar estas tres teclas y luego el botón de encendido para que el equipo en las frecuencias que ustedes habían dejado comience a operar como autorrepetidor y allí lo indica dice XREPEATER entonces todo lo que entre por 147205 para este ejemplo va a ser transmitido en la frecuencia que está seteada en el BFOB y lo que entra en el BFOB va a salir por el BFOA para desactivar este modo nuevamente tienen que apagar el equipo vuelven a oprimir estas tres teclas y con estas tres teclas oprimidas encienden el equipo y ahí el equipo enciende normalmente la segunda función interesante es apagar el equipo oprimir estas dos teclas dejarlas oprimidas y encenderlo y allí entra en el modo WIRE HEX NOTE ¿no es cierto? y aquí en esta modalidad el equipo todo lo que reciba vía IRF en esta frecuencia lo va a inyectar a internet a través de su cable interfase que a su vez va a estar conectada a un computador y va a permitir que el software de WIRE HEX ¿no es cierto? lo comunique al mundo entonces este es el software y esto hace un enlace de RF ustedes pueden estar con un Handy con un equipo móvil y todo lo que ustedes transmitan en digital ¿no es cierto? C4FM en esta frecuencia el equipo lo va a tomar lo va a recepcionar lo va a tomar lo va a transferir a la computadora y lo va a mandar a internet al nodo al RUM al cual esté conectado el equipo y el computador entonces si este computador está conectado a un RUM de Francia todo lo que ustedes transmitan acá va a llegar a Francia lo que transmita Francia va a llegar al equipo de radio lo va a retransmitir y ustedes lo van a poder escuchar en vuestro Handy en vuestro equipo móvil en lo que fuere en la estación remota en la que se encuentren en esta modalidad ustedes al PTTIAR van a obtener un error porque está en el modo PDN en el nodo digital portátil pero si ustedes quieren transmitir a internet al RUM al cual se encuentren conectados basta que opriman este botón y ahí el equipo va a pasar al modo directo y a partir de ese instante ustedes si pueden transmitir y pueden usar el equipo para comunicarse con el mundo a través de WIRE HEX para volver al modo PDN y transmitir desde otro equipo de radio basta que vuelvan a oprimir esta tecla y el equipo vuelve al modo WIRE HEX convencional para desactivar esto vuelven a apagar el equipo y vuelven a oprimir las dos teclas y luego de mantenerlas oprimidas lo encienden y ahí el equipo ha vuelto a su funcionamiento convencional de toda la vida WFO y sin ninguna función específica bien pues espero que les sea de utilidad y que y que bueno disfruten el uso de este gran equipo un equipo de muchos años en el mercado salió bastante bueno cualquier duda o consulta pueden ahí apuntarlo en los comentarios suscríbanse por favor eso me ayuda mucho a llegar a más gente y compartan el contenido del canal a modo de información muchas gracias muchas gracias charlie delta 3 pava focron lima radiofisión para todos y